A Henry y también a Randy por siempre estar dispuesto a dar, a conocer las buenas noticias que se le dé a La Vega y al país. Yo soy Eddie Hill, encargado de comunicaciones de la Fundación Emilio Baez de aquí de La Vega, que trabaja a nivel nacional. Tengo aquí a mi lado a Lizardo, quien es el encargado del Departamento de Ayuda Humanitaria. Aquí a mi izquierda, el señor Félix Baez, presidente de la Fundación, y José, que también dirige todo lo que es educación. Tenemos brevemente que informarles de que la República Dominicana va a ser dotada a través de cada una de las estaciones de bombero, con una clínica móvil por una organización internacional a través de esta fundación. Entonces, hay otros beneficios que ahora yo le voy a dejar al licenciado que va a explicar, pero estamos hablando de que también más adelante, 50 mil familias se van a beneficiar con unos alimentos que a través de esta fundación también se van a manejar. Licenciado. Muchísimas gracias a Randy y a todo el equipo acá presente. LATAM Foundation es una aliada a la Fundación Don Emilio Baez, y en este momento hemos logrado una donación extraordinaria, única y exclusiva, histórica en República Dominicana, de 150 clínicas móviles en cada estación de bomberos del país. Por lo que estamos aquí frente a la gobernación para traer esta contribución y conectarnos con el presidente Luis Abinader, porque es un proyecto histórico y a través de la prensa queremos que la población lo sepa. Muchas gracias. Buenos días para cada uno de ustedes, los comunicadores, los mejores de aquí, de la provincia de La Vega. Queremos decirles que en este momento, no más lo único en la gobernadora, para allá lo que dijo el licenciado Lizardo y Eddie, esas clínicas móviles llegarán aquí automáticamente, el presidente de la República no autorice ese permiso para entrar al país. ¿El nombre suyo? Félix Antonio Baez, presidente de la Fundación. Gracias, Félix. Gracias, Félix. Gracias, Félix. Gracias, Félix. Gracias, Félix. Gracias, Félix. Gracias, Félix.